¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy acá en Chagaline chicos? Vamos a ver un nuevo episodio de Hedrix chicos Ya bueno, el episodio anterior estábamos un poco... Anciendo el tema de las... De nuestras... ¿Cómo se llaman? Ah, se me olvidó el nombre De nuestras... Eh, sandías, es decir, sandías Para ya dejarlo listo y ya empezar a explorar un poco más La verdad que no hemos explorado mucho, mucho, mucho Y tampoco hemos hecho meses de encantamientos Que es algo también importante Tengo un montón de agua, necesito en este momento Más que agua y todo eso, necesito hacer... Veamos, necesito hacer... Encontré eso en un monstruo Necesito hacer unas picas normales de piedra Así que por ende voy a necesitar palos Creo que acá habían palos Las picas normales... Ah, esa es otra piedra que nos... Que no nos va a servir en este momento Entonces ahí me están hablando Eh... Disculpen si me hablan Todo está bien, todo está bien Vamos a ver... Entonces la idea de este episodio Aparte de terminar esto Es poder explorar... Algo más... No sé la verdad si es que alcancemos... O... O no alcancemos La verdad que no... Todavía no lo sé Pero... Ojalá que sí Si esto es... Arena Solamente arena Se me va a romper la pala Debería haber hecho una pala Pero bueno... Fíjense que todo esto... Es arena Esto ya no es arena, ¿no? Pero... El resto sí lo era Esto no es arena Esto no es arena Porque obviamente no se cae Si no se caería sola Pues la idea... Es... Ocupar todo este espacio... Eh... Para hacer el tema Yo dije que le iba a poner agua O a... Otros lados Así que probablemente Lo que voy a hacer es... Eh... Simple y llanamente Poner acá Así... Y necesito... Una más Para que vaya al medio Voy a... Voy a hacer una pala Para... Poder olvidarme el tema Aquí ya no ha crecido más Probablemente se demore Y tenemos... Una que otra Que está... Al medio está verde Por ejemplo No sé Vamos a ver qué pasa No sé No sé La verdad Aquí tengo unas papas Eh... Que podría ir ahí Obviamente Entonces ya tengo comida Ya es algo importante La verdad Eh... Que venía a hacer Venía a hacer Una pala creo que era Si... Una pala Una palita Eh... Voy a utilizar esa pala Pero... Si... Eso lo voy a guardar Aunque... No tengo espacio ni nada Así que bueno Voy a seguir Eh... Eso... Lo voy a dejar ahí Siempre que salga más O que... Regenere Voy a... Voy a... A darle ¿No? O sea... A cosechar y a seguir Entonces acá se me va a romper esto Pero tenemos otra pala Así que todavía Vamos a ver A ver... Eso de ahí te pide pica Así que... Vamos a aplicar... Vamos a aplicar... Y tratar de dejar esto impecable La verdad que es la idea ¿No? La idea... Esto se me pide pala Eh... pala Entonces... Antiguamente... Yo tenía... Un pedazo de terreno aquí Que hacía que... Que yo pudiera caminar ¿No? Por acá Probablemente sea bueno no picar... El resto O sea... Simplemente picar esto Entonces acá yo voy a poder... Caminar si... Que quisiera caminar ¿No? Aquí... Claro, aquí picamos la última vez Me acuerdo si... Unos episodios atrás creo Eh... Así que... Lo voy a volver a tapar No más si lo voy a dejar así Entonces acá... Ya puedo poner... Eh... La... La tierra que tenemos O sea... Esta es la tierra Entonces yo no sé si... Dejar la verdad... Tal vez... Completamente llena de agua O sea... A la mierda... Tirar esto abajo y... Dejarlo así... Y plantar... Necesito... Hacer esto... Plantar... No me deja plantar 2 Fíjense... O sea... Me... Me... Me rompió... Me rompió... Me ha roto 2 O sea... Me rompió más... Me rompió mucho más... O sea... Solamente me dejó plantar 1 ¿Por qué motivo... Circunstancias... Solamente pude plantar 1? Eh... No lo sé... Voy a hacer una cosa... Voy a romper al medio... Y lo voy a separar... Ya tengo más... Semillas... O sea... Que... Puedo plantar más... Voy a transformar las semillas... Es lo único que voy a hacer... Porque si se dieron cuenta... No sé por qué... Es como si fuera un bug... La verdad... Creo que sí... Porque... No... No tiene sentido... O sea... Lo que he estado haciendo está... Está bien... No está mal... Eh... Y no... Oh... Un arquero... Y no sé por qué motivo... Eh... No... No me ha dejado... O sea... No me ha dejado hacerlo... No entiendo... Por algún motivo... Por algún motivo... Saca... Eh... Saca... Como la... No sé... Bota la semilla... No... Y no debería... O sea... Es como por ejemplo... Aquí... Aquí... Me debería dejar plantar... Todo... Y no me deja... O sea... Me deja solamente una parte... Entonces... No sé... Hasta el momento... No sé por qué puede hacer... Aquí... No ha crecido todavía nada... Eh... Y... Aquí tampoco... O sea... Es un poco raro... La verdad... Veamos qué pasa... Ok... Uno... Y fíjense... Puse uno ahí... Y se... Salió el otro... O sea... No puedo poner ninguna semilla... Ahí puse otra semilla... Y ahí... Mire... Fíjense... Puse una semilla... Sea donde sea... O sea... La puedo poner... Ok... Y acá pude poner tres... Aquí solamente puedo poner dos... Y fíjense... Fíjense que... Esa semilla... Se rompió... Y se rompió la otra... Entonces... Solamente voy a dejar una... Porque ya vimos que no se puede... No sé por qué... Pero hay un problema ahí... Bien grave... No sé cuál será la verdad... El motivo... Porque... Es raro... Sumamente raro... No... A mi punto de vista... Por lo menos... No sé... Y ahí me botó una semilla... Siga que una semilla que está mal ahí... No lo sé... Hay que ver... Pareciera que no me va a alcanzar el agua O sea, no me alcanzó el agua Para todo Pero claro, hice esto especialmente Para poder sacar más Fíjense que ya ahí Ya que cierro en las tres O sea, las cuatro en perfecto estado Aquí solamente caben dos Fíjense ustedes Caben dos En cierto modo no me conviene tener esto O sea, me conviene dejar Esto creces adelante Y aquí huevo toda esta semilla Fíjense, ya no está la semilla Entonces No sé si me convenga la verdad Tal vez me conviene mejor plantar alguna otra cosa No debería botar la semilla Son solamente dos semillas Para un terreno tan grande Como un poquito tonto Entonces probablemente Miren, por ahora solamente voy a buscar un poco de agua Voy a guardar lo que tengo Y voy a ir a cazar Porque la verdad que Eso de ahí No entiendo por qué Sucede lo que sucede La verdad no me No me cae un poco en la cabeza Porque es rarísimo Que pases No debería O sea Deberíamos poder tener Un montón de O sea, de poder plantar un montón De De sandía, ¿no? Pero Como ya ven No se puede Así que bueno Por ahora voy a dejar Como les digo eso Ahí aún tengo Una sandía Y tengo Algunas cosas Para comer O sea No es que esté tan mal Tampoco Probablemente Se lo cocine Yo creo Y me lleve Solamente Lo necesario O sea No Voy a cocinar Yo creo que Probablemente Probablemente eso Y probablemente esto A ver Eso no se cocina Ok Entonces voy a cocinar Eso mientras tanto La verdad Y aquí voy a meter O sea Voy a guardar esto Guardar eso Eso Y esto es la comida Antes no teníamos comida Así que tener comida Ya es algo bueno Probablemente guardar eso Guardar eso Ir buscar el agua Que dije Que iba a ir buscar O sea Por ahora voy a guardar eso Voy a guardar eso Voy a llegar una hacha Por si acaso Debería tal vez Hacerme ¿Qué es lo que tengo de armadura? Estoy bien gastado de armadura Pero bueno No Me tengo que alejar Porque si va a explotar Si explota Va a explotar todo Así que voy a salir Debería hacer otra salida No solamente tener una La verdad Yo creo que Yo tenía una puerta por ahí Así que la voy a buscar ahora Salir por ahí En ese momento No es No es el momento Adecuado La verdad Prefiero Evitar Por ahora Por ahora Por ahora Entonces esto Lo voy a llevar acá Esto Lo voy a poner ahí Entonces me sigue dando comida Y no tengo problema Con eso Y aquí probablemente Hacer Una puerta ¿No? Como es una puerta Debería ser solamente Un puro pedazo Así que no Ya me entiendo Ya me entiendo Entonces esto Probablemente sacar Esta tierra Y ponerlo Entonces esto Entonces claro Con esto ya Me Me olvido un poco También De tener Que salir Solamente Por un lado ¿No? Ok Tengo muchas arañitas Acá Estas arañas Me dan Este Ok El creeper explotó Explotó Pero explotó Fuera de mi casa Eso es importante Así que Todo bien Y yo decía Que quería venir A buscar Agua Y yo No sé Ah no Verdad que rodeé Todas mis plantas No tenía nada que ver Se me quedé pensando Si es que había Pero bueno Era una estupidez Nada que ver Nada que ver Lo que dije Yo alcancé a rodear Todas mis plantas Así que nada chicos Eso va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Dejenme a like Les comenten Mejor de Dios Y los veo en un próximo episodio De Hatrix Chicos O Hatrix Ya estoy Super 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 bien Cultivando lo que tenemos O sea Ya prácticamente Tengo Una Plantación estable Por decirlo así Y Puedo cosechar Bastante comida Y no voy a andar De flaco de comida ¿No? Ya no Antiguamente Tal vez sí Pero ahora En este momento Ya no Tengo que buscar Alguna forma De por qué No se planta bien La sandía Acá O sea Quiero ver Si es que tal vez Fíjense que ahí Pasa lo mismo O sea Tal vez Voy a poner la tierra De nuevo Tal vez Y eso a lo mejor Hace que Eso tal vez Hace que Que podamos Ponerla Esto va a ser Lo último que voy a hacer Voy a matar Todo eso Porque Quiero que quede El terreno Solamente Esto va a ser Lo último Que voy a hacer Y ya Lo dejamos hasta acá Por ahora voy a Comerme esto Fíjense Todo lo que me rellena La papa cocina O sea La papa cocina Es lo mejor Ok Veamos Entonces Necesito ir acá Necesito agarrar esto Y transformarlo En semillas Yo sé que Tal vez Trece semillas Es demasiado Pero Por ahora No me importa Gastármelas La verdad Tengo suficiente Como para crecer De todo Un poco Aquí Van las zanahorias Así que voy a poner Una zanahoria ahí Y voy a quitar Eso Y voy a poner Esto acá O sea Voy a poner Uno Dos Eh Voy a ver Un segundo Un segundo Un segundo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uh Me equivoqué Tres Uno Dos No Me equivoqué Esto no va a ver Es así Uno Dos Tres Uno Dos Tres Eh No traje Lo que quería Puta Que imbécil Bueno chicos Hago esto Y ya En serio ¿Por qué se me ocurre Olvidarme De la herramienta Más importante La O No traigo La herramienta Que hace Que puedas Hacer La otra Mierda ¿No? Entonces Fíjense Ok Acá también Pasó lo mismo Se botó La semilla No debería Haberse botado La semilla Eh O sea Se salió Completamente Estaba plantada Creo que Acá En una de estas dos Estaba plantada Voy a ponerlas ahí Espero que no se salgan Tengo igual aún Dos semillas Que están produciendo Eh Y acá deberían Caber Tres semillas Una Dos Tres Ahí cabieron Tres semillas Eh Y debería De poder Poner No sé si Era porque La tierra Estaba puesta La verdad Tal vez era eso Muy raro Pero Bueno El punto es que Ya se pudo poner Vamos a Arreinar esto Como yo quería Tenerlo Eh Y ver si es que No funciona La verdad Esto ya sería Como lo último Les digo chicos Y terminaríamos El episodio Eh No Aún sigue Votando O sea Si yo pongo No Si las pongo Por separado Si puedo Fíjense Una Dos Una Dos Ahí Eso si se puede Hacer Pero si no Las pongo Por separado Me las va a botar Así que nada Voy a Quedarme Con esas Cuatro Que tengo Aquí Y con Cuatro Que tengo Allá Y eso Así que nada Chicos Eso Lo veo Pronto Cuídense Tenerlo